Julio García es el campeón del Masters de la tercera categoría, ganándole por walkover a Luciano López Navajas. Tal vez no es la forma más óptima, Julio, de ganar, pero demostraste que durante el año exhibiste muy buen nivel y también durante el torneo donde bajaste a jugadores mejor rankeados que vos, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, en primer lugar quería felicitar a Luciano, tuvo un año bárbaro, demostró que fue el mejor. Y bueno, si jugábamos la final seguro que la ganaba él, pero bueno, él tocó a mí ganar de tal forma, así que estoy contento igual porque jugué muy bien todos los partidos del Masters y estuve muy concentrado. Le gané a Hernández que pensé que era imposible y bueno, con este título, con un año bastante aceptable y logré todos los objetivos propuestos, digamos, la primera vez que logré todos los objetivos, siempre me quedaba algo, así que estoy contento. Mucho pesimismo escucho, Julio, cuando me decís lo de López Navajas, si te hubiese tocado jugar la final, hay que ver que podría haber sido otro escenario, ¿no? Porque es a tres sets, a cinco sets, mejor dicho, lo tuviste cerca también, raspaste ahí también la victoria, si se quiere, perdiste 7-6, 7-5 en la fase de grupos, ¿por qué decís que hubiese sido victoria para él? No, al contrario, creo que a cinco sets es más difícil todavía porque yo físicamente en más de tres sets ya me cuesta cada vez más y jugué al 100% con él y me ganó, así que no sé, me parece que el 5-6 va a ser peor este. En cuanto a tu rendimiento imagino que terminaste conforme, ¿no es cierto?, durante el torneo. Sí, jugué bastante bien hasta el partido, yo perdí con Luciano, lo que jugué muy bien, perdí en más. Bueno, aprovecho por agradecerle a Marijo, que le sacó un ser fundamental a Sigioto, muy digno a lo de Mario, la verdad que hizo un buen torneo, no pude ganar ahí en los partidos, pero a mí fue el partido más difícil, porque gané fue más difícil, así que lo felicito. Aprovecho también por agradecerle al piloto, que luchó con Luciano, me dio un par de tácticas ahí, y a Riffo por el apoyo después por semifinal, que me salió va a Carmen, gracias Marcelo, un abrazo. Muy bien Juli, imagino que ahora... Ah, también quería aclarar el tema de las semis, bueno, aquí hay algunos comentarios ahí, qué sé yo. Seba, te cuento que yo le, por pedido de Luciano, le mandé un mail a Fernando, a Leandri, dándole el ok con el tema de las semis, y bueno, no le gustó ni medio estar involucrado en el tema, y decidió que las semifinales no se pasaban, así que no busquemos culpables, no sé qué hicieron los otros muchachos, pero la dirección la tomó Román, no sé. Muy bien, perfecto Julio, en cuanto a aspiraciones para el año que viene, ¿cuáles son los objetivos? Sí, el objetivo es, bueno, seguir así, jugando concentrado, mejorarlo. Mejoré un poco el saque en esta última parte del año, así que espero seguir por ese camino, y bueno, mostrándome los objetivos, ahora me pasaría a ganar en el Roca, ¿no?, porque hice dos finales y no pude ganar, así que ese sería un objetivo, digamos, al priori. Muy bien, muchísimas gracias Julio García. Bueno, dejame decir una cajita más. ¿Cómo no? Le felicito a Seba por el título de ayer. En Valencia. Sí, sí. Conociéndolo seguro que jugar con tan pocos preclasificados, no creo que lo haya disfrutado demasiado, pero bueno, le felicito, igual con ese título. Muy bien, muchísimas gracias. Por último, se lo dedico a Mujer, que me bancó a muerte este año, pasamos algún momento medio perdido, pero me bancó más que nunca, así que este título y este año se lo dedico a ella en mi parte, así que es eso por eso. Muy bien, ¿alguna dedicatoria más? No, ya creo que me olvido, sí, sí, pasas a mi olvido, pero bueno, ya con eso estamos bien. Muy bien, Julio García, muchísimas gracias y felicitaciones al campeón de la tercera categoría del Masters de Londres. Gracias.